El especialista en temas electorales, Juan Velásquez, criticó las adiciones que está proponiendo el gobierno en su propuesta a la reforma de la ley 331. Hay también, me acuerdo en la reforma, en esta iniciativa de reforma, una decisión sobre el transfugismo. El transfugismo, el oficialismo lo interpreta a su conveniencia. Cuando un miembro de otro partido, cuyo nombre no tiene sentido decirlo aquí porque todos sabemos quién es, se pasó y comenzó a votar con el Frente Sandinista, no le dijeron transfugas, sino que más bien lo compraron. Pero eso para ellas no es transfugismo, es solamente cuando de un partido hacia él se van a otro partido. Esto también obedece a la situación interna del PLC para aplicárselo a algunos miembros del PLC que estaban o están todavía en la Asamblea Nacional. Es decir, todo obedece a un ardil generalizado, un ardil globalizado, tendientes a un fraude o a una estrategia macro o mega estrategia para llevarla a efecto en noviembre de este año. Libertades fundamentales, libertades fundamentales, de organización, de reunión, de expresiones públicas, públicas en la vía pública incluso. Incluso también el financiamiento a los partidos políticos que ahora, de acuerdo al volumen negativo que sacan cada uno de esos partidos de membrete, como otros similares, van a reunirse en alianza para poder recibir el financiamiento anual a la campaña electoral que va a presentarse tres meses antes de las elecciones de noviembre. Y agrega que dicha propuesta trae una situación más tensa al país. Una situación electoral completamente negativa, un estado anímico de oprobio y de repulsión a esta iniciativa, y una reacción nacional e internacional también en contra del presidente Daniel Ortega por todo lo que ha sucedido en los últimos tres años. Y es inexplicable que luego de querer normalizar la situación, en vista de que estamos en un año electoral, estas situaciones y estas iniciativas de reforma más bien las empeoran. Las empeoran, las hacen más tensas, más complicadas. Noticias 12, Darlene Tellez.